Los intercambios del mismo tipo, like an exchange, 1031, un intercambio de propiedad mantenida para su uso productivo en un comercio o negocio para inversión, excepto inventarios, acciones y bonos por propiedad del mismo tipo. A menos que se reciba una propiedad diferente, es decir, una bota, un bud, el intercambio no estará sujeto a impuestos. Calcule las ganancias reconocidas y diferidas en intercambios similares. Aunque un contribuyente obtenga una ganancia o pérdida en la venta, permuta o intercambio de bienes, el reconocimiento de la ganancia o pérdida puede ser diferido para efectos fiscales. Un ejemplo de tal situación surge cuando un contribuyente permuta por otros bienes inmuebles del mismo tipo. Bajo ciertas circunstancias, la transacción puede no estar sujeta a impuestos. Para calificar como un intercambio no sujeto a impuestos, la propiedad intercambiada debe ser propiedad real, mantenida para uso productivo en un comercio o negocio, o mantenida para inversión. Los intercambios de bienes muebles o intangibles utilizados en un negocio o para inversión, tales como máquinas, automóviles, camiones, patentes, muebles, no califican como bienes del mismo tipo. La propiedad que se posee para fines personales, como la residencia del contribuyente, tampoco califica para un intercambio del mismo tipo. Cuando un intercambio involucra sólo bienes calificados del mismo tipo, no se reconoce ninguna ganancia o pérdida. Sin embargo, algunos intercambios incluyen dinero en efectivo, la llamada bota, u otra propiedad además de la propiedad del mismo tipo. Incluso cuando el intercambio no es únicamente por activos del mismo tipo, el trato no imponible generalmente no se pierde por completo. La ganancia se reconoce en una cantidad igual o menor a la ganancia realizada. La bota recibida. La bota es dinero en el valor justo del mercado de otra propiedad recibida, además de la propiedad del mismo tipo. El alivio de un pasivo es lo mismo que recibir efectivo y se trata como una bota, un arranque. La base de otros bienes recibidos como parte de un intercambio es su valor justo del mercado a la fecha en la que se realiza el cambio. La base de los bienes del mismo tipo recibidos son la base de la propiedad del mismo tipo anunciada. Y aquí vamos a hacer y a ver la fórmula que se necesita para esto. Vemos entonces el boot, la bota, o lo que se ha recibido que se llama dinero adicional. menos, esto sería más, menos algún boot o dinero recibido. Entonces algún monto o dinero recibido. Y esto más la ganancia, la ganancia reconocida. reconocida. O alguna ganancia reconocida. Entonces todo esto va a ser los basis, la base de la propiedad recibida. Bajo esta premisa, bajo este concepto, bajo esta fórmula ya podemos ir calculando lo demás. Es importante el periodo de tenencia, el holding period de los bienes adquiridos en un intercambio del mismo tipo, que incluyen el periodo de tenencia de los bienes intercambiados. Por ejemplo, si la propiedad de ganancia de capital a largo plazo se intercambia hoy, la nueva propiedad puede venderse inmediatamente. Y la ganancia reconocida sería una ganancia de capital a largo plazo. Los contribuyentes deben presentar el formulario 8824. intercambios en especie para informar el intercambio de bienes. Este formulario debe completarse incluso si no se reconoce ninguna ganancia. Para poder entender mejor esta clase, vamos a hacer un ejemplo. Juan y que intercambian un inmueble como una inversión. Juan entrega la propiedad y esta propiedad tiene una base ajustada de 350 mil dólares. Entonces, base ajustada de 350 mil dólares. Y un valor justo en el mercado de 560 mil dólares. El fair market value de 560 mil dólares. La propiedad está sujeta a una hipoteca que Kevin, llamamos Kevin al comprador, la asume. Esta deuda hipotecaria tiene un valor de 105 mil dólares que se debe al banco. Está hipotecada. A cambio de esta propiedad, Juan recibe de Kevin un terreno con el valor justo del mercado de 420 mil dólares. Entonces, recibe un terreno que tiene un valor justo del mercado de 420 mil dólares más 35 mil dólares de efectivo. La base ajustada de Kevin en la propiedad que intercambia es de 280 mil dólares. base ajustada de Kevin. De la propiedad que intercambia, propiedad de intercambio es de 280 mil dólares. Todos estos datos son primordiales que tenemos que saber. Entonces, Juan reconoce una ganancia. Esta ganancia es de 140 mil dólares. Entonces, ganancia reconocida de Juan de 140 mil dólares. Igual a la ganancia obtenida o la bota recibida, el BUD. Lo que sea mayor según vamos a hacer el cálculo. A continuación va a ver usted. Bien. El cálculo va a ser el siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El cálculo de qué? De la ganancia realizada. Cálculo de la ganancia realizada. ¿Cuál es el valor en el mercado? El Fair Market Value de la propiedad que recibe. Fair Market Value de la propiedad recibida es de 420 mil dólares más el cash recibido que son 35 mil dólares más el valor de la hipoteca asumida que es 105 mil dólares. Entonces deuda del banco la hipoteca 105 mil dólares entonces este valor tenemos que son 560 mil dólares los 560 mil dólares restamos entonces sería el total el total del monto realizado y a este monto realizado le restamos menos ¿qué es lo que vamos a restar? restamos el ajuste de la propiedad que se está entregando en el intercambio y esto es menos 350 mil dólares 350 mil dólares lo que nos queda 210 mil dólares estos 210 mil dólares ¿qué es? la ganancia ganancia realizada la ganancia realizada ahora tenemos que calcular del boot del boot que se ha recibido calculamos el boot recibido y aquí ¿qué es en el boot? que hablamos del cash ¿no es cierto? el cash ¿qué más sería el boot recibido? el liability la deuda de la hipoteca ¿qué más? aquí ya sumamos los 35 mil dólares del cash más los 105 mil dólares del boot recibido que nos da un total de 140 mil dólares recordemos que lo que se reciba que sea diferente al valor si no se recibe nada si se intercambia y no hay ni hipoteca asumida ni dinero entregado entonces no hay ganancia pero cuando existe una ganancia entonces esto sería la ganancia realizada esto sería la ganancia realizada o el boot recibido eso es la parte que nosotros tenemos que entender en el proceso de like and exchange bien la ganancia reconocida de Kevin es igual a la ganancia obtenida o la bota recibida el que sea mayor como no recibió ninguna bota la ganancia reconocida es cero luego vamos a calcular la ganancia realizada la nueva base de la propiedad de Kevin es como vamos a hacer el ejercicio y como vamos a hacer el cálculo aquí a continuación esto sería la base se calcula con que vamos a poner una línea la base de Juan es calculada de la siguiente manera la base de la propiedad que se entregó base propiedad entregada es de 350 mil dólares más el boot pagado él no pagó nada de boot boot pagado fue de cero pero recibió que recibió los 140 mil pero salieron entonces es negativo menos un boot recibido que sería menos 140 mil dólares y sumaríamos la ganancia reconocida ganancia reconocida que va a ser 140 mil dólares y en este caso serían el total de los bases de la propiedad recibida de like can exchange los bases de la sección Tentery one like can exchange sería de 350 mil dólares es decir que no hay ninguna ganancia la ganancia reconocida es igual a la ganancia obtenida en el boot recibido o lo que sea mayor como no se recibió ninguna bota la ganancia reconocida es cero el cálculo de la ganancia realizada primero vamos a hacer el fair market value de la propiedad recibida esto sería los 560 mil dólares el boot pagado ¿cuál es el boot pagado? los 105 mil más los 35 los 105 mil más los 35 mil me da 140 mil dólares estos 140 mil dólares se van a anotar aquí y luego tenemos menos la base ajustada de la propiedad entregada que son los 280 mil dólares menos 280 mil dólares entonces esto me daría una ganancia realizada ganancia realizada esta ganancia realizada va a ser de 140 mil dólares en este caso el boot recibido fue de cero ese es el cálculo de la ganancia realizada cero y tiramos otra línea aquí porque todavía nos falta hacer el último cálculo tiramos otra línea aquí porque todavía nos falta hacer el último cálculo que es la ganancia la base de Kevin en la nueva propiedad recuerde que aquí hay dos partes que se deben calcular Juan Kevin entonces la base de la propiedad entregada base propiedad entregada fue de 280 mil dólares más aquí si pagó un boot este si pagó un boot no cierto y el boot fue de 140 mil dólares menos un boot recibido la bota el dinero adicional es cero porque no recibió nada más la ganancia reconocida la ganancia reconocida es cero lo que ahora si me va a dar un total de la base de la propiedad recibida base propiedad recibida y esta es de 420 mil dólares este es el último valor que nos faltaba para ver la base de Kevin y con esto ya hemos podido calcular el Ican Exchange recuerde solamente pagó impuestos quien recibió el boot la otra persona que no pagó nada no pagó ningún boot entonces Ican Exchange intercambios de la misma clase de esta manera se complementó el procedimiento si quiere aprender más de impuestos no deje de ver las cápsulas tributarias inscríbase con nosotros a la membresía VIP y aprenda de impuestos como un profesional muchas gracias nos vemos próximamente no deje de ver 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 no deje de ver